El Partido Liberal le responde. ¿De acuerdo al fallo del Consejo de Estado, en qué andan los avales ya otorgados y los que faltan por otorgar? El Partido Liberal ha venido cumpliendo una tarea dentro de la ley. El fallo que se comenta del Consejo de Estado no es retroactivo. Todo lo que se ha hecho hasta el momento es legítimo. Y el Partido Liberal seguirá cumpliendo estas labores porque tenemos que ser en el próximo mes de octubre la primera fuerza política de Colombia. ¿Qué implicaciones tiene la implementación de los estatutos anteriores? Hay que cumplir con las órdenes del Consejo de Estado y el partido las cumplirá en forma cabal. La Dirección Liberal acoge ese deber y lo va a cumplir en la forma más cabal. ¿Quiere esto decir que las labores ordinarias del partido no se suspenden? Tenemos un gran cometido que es el de lograr en el mes de octubre ser la primera fuerza política de Colombia. Entonces vamos a continuar la reorganización, escogeremos candidatas, candidatos, expediremos avales y acompañaremos a quienes nos van a representar en las próximas elecciones en diferentes actividades públicas para lograr el objetivo propuesto. ¿Cuándo deben llevarse a cabo las nuevas elecciones de las autoridades al interior del partido y la celebración de un nuevo Congreso Liberal? Lo más pronto posible. Tenemos que implementar los nuevos estatutos, ya lo dije, paso a paso, como lo ordena el Consejo de Estado, pero los propios estatutos del año 2002 tienen que adecuarse a disposiciones legales sobre el funcionamiento de los partidos expedidos posteriormente. De manera que, en todo caso, este año, lo más pronto posible, habrá la convocatoria de un Congreso del Partido Liberal. ¿Los comités de acción liberal que se organizaron durante la gira nacional son legítimos? Todo es legítimo, todo es legal. El fallo no es retroactivo. El fallo, muy sabio, por cierto, dispone que se vayan cumpliendo paso a paso una serie de diligencias que la dirección liberal cumplirá estrictamente acompañado de un comité que, para el efecto, creó el propio fallo del Consejo de Estado. ¿Quién garantiza que el proceso de inscripción y entrega de avales es legal? Lo garantiza el Consejo de Estado, porque vamos a cumplir integralmente el fallo. Lo garantiza el Consejo Nacional Electoral encargado de velar, porque las autoridades partidistas y las colectividades cumplen exactamente lo que les corresponde al tenor de la ley y de la jurisprudencia. De manera tal que no hay absolutamente ningún temor sobre estos aspectos. Además, nosotros mismos, como partido, tenemos nuestras propias autoridades de vigilancia y de control. Tenemos veedor, tenemos tribunal de ética, etc. Pero, sobre todo, la seriedad de los responsables de dirigir la actividad partidista.